Cuando pensamos en un soporte, generalmente viene a la mente un personaje amistoso que cuida a sus aliados con su magia. O un personaje rudo, que bloquea ataques y atrapa a sus enemigos con su conjunto de masas. Pero en este caso nos encontramos con algo un poco más oscuro. Un soporte asesino que busca solo una cosa, matar a cuanto enemigo se cruza por su camino. Le damos la bienvenida a Pyke. Si bien Pyke tiene elementos de asesino, sigue siendo un soporte. Esto es especialmente notorio durante los primeros minutos de la partida, donde su daño aún es relativamente bajo. Entonces, ¿qué hacer? Como asesino, Pyke tiene menos daño en general, pero compensa con control de masas. Un gancho de su Q cargada o aturdimiento con su E son excelentes herramientas para conseguir asesinatos en el carril. También es importante ocultarse de la vista del enemigo al terminar un intercambio de daño, ya que así regenerarás parte del daño y podrás estar listo para tu próximo enfrentamiento. Además, el camuflaje de aguas espectrales le permite desplazarse rápidamente sin ser visto por los enemigos hasta que ya te encuentras encima de ellos. Recuerda dejar algún que otro sentinel en el río o la jungla enemiga y coordinar una emboscada con su junglero o carrilero central. Pyke es un asesino y como tal debe priorizar construirse objetos que potencien su daño y lo conviertan en una gran amenaza para los enemigos blanditos del equipo rival. Letalidad es la estadística que mejor acompaña a los asesinos y Pyke no es excepción. Objetos como la hoja crepuscular de Dark Thar, espada fantasmal de Yumu o la cuchilla oscura potencian considerablemente su daño. Pyke puede hacer mucho daño, pero también es propenso a morir rápidamente. Construir algunos objetos defensivos como Ángel Guardián, Pilo de la Noche o Fawcet de Malmortius le permiten sobrevivir luego de asesinar a su objetivo. Es muy importante decidir en qué momento de la pelea adentrarse, ya que hacerlo de una manera temprana puede ocasionar la muerte de Pyke sin lograr ningún objetivo. Recuerda que además el campeón presenta una mecánica donde transforma toda la vida adicional en daño de ataque, por lo que no podrás conseguir esta estadística ni con runas ni con objetos, solamente subiendo de nivel. Idealmente, Pyke buscará sacar asesinatos en el juego temprano y hacer bola de nieve para llevarse a la victoria. Draven y Jean tienen un gran potencial de daño en ráfaga, lo que en conjunto con el control de masas de Pyke pueden sacar asesinatos de forma temprana. Por otra parte, puedes sorprender a tus enemigos con un combo indisible junto a Twitch. Y pensando más en el resto del equipo, siempre es buena idea que haya una línea frontal para aguantar los golpes, así como una fuente de daño mágico, ya que estas no son su especialidad. Un mago con daño en ráfaga, como Leblanc o Katarina, suman daño mágico y borran instantáneamente al enemigo. Por otra parte, un aliado resistente y que aplique control de masas como Malphite aumentan su supervivencia y le permiten hacer su trabajo más fácilmente. Por supuesto, ser un soporte asesino presenta ciertas desventajas que los enemigos pueden aprovechar para hacer que tengas un mal día. Debido a que su definitiva se usa para ejecutar enemigos, cualquier campeón que pueda activar una invulnerabilidad puede frustrar su plan por completo. Kylie, Kindred y Tryndamere pueden usar sus definitivas de forma inmediata, mientras que Tariq puede salvar a todo su equipo si se anticipa lo suficiente. Por otra parte, campeones que sean resistentes y que cuenten con control de masas como Alistar, Shogar, Doctor Mundo o Nautilus pueden resistir su daño inicial y atraparlo, quedando en una situación para nada favorable. Pyke es la primera incursión en un soporte a Day y asesino que hacemos. Si sigues el lema de la muerte es el mejor control de masas, entonces probablemente este sea el campeón perfecto para ti. ¿Preparados para hacer unos cuantos pentakills? Deja tu comentario sobre este nuevo campeón. Yo soy Pancho Sky y esto fue Actualizado.